Bueno, muchachos, la entrega del disco, felicitaciones a ustedes, la verdad que... Bueno, felicitaciones, el disco, bueno, creo que es un reconocimiento importante para ustedes y para todos vosotros, ¿no? Bueno, una satisfacción grande poder estar cumpliendo con lo que se prometió allá por febrero, la verdad que es un proceso largo, ¿no? Porque el certamen empieza bastante tiempo antes, había empezado allá por noviembre, en las distintas sedes, y llegar a esta selección y acá a tener tan cerquita de casa estos artistas, así que nos pone muy contentos, han competido con gente de todo el país, es uno de los certamen más transparentes y federales que hay, porque viene realmente gente de todos lados y te lo ganas solamente arriba del escenario, ¿no? Y eso es muy meritorio, así que estamos muy contentos, y bueno, felicitaciones a todos, al municipio también por siempre estar apoyando a los artistas. Gracias, gracias a ustedes, por dejarnos participar, y por ganar esta alegría que para nosotros es muchísimo, tanta lucha, tanto tiempo de querer tener material así, es un orgullo. Este es un buen comienzo para ustedes, igual tienen el apoyo del Intendente para poder seguir con esto también, así que creo que culturalmente, Carlito, esto es importante. No, seguro, yo lo que ratifico, le agradezco a ustedes el trabajo que están haciendo los soñadores a través de su peña, a través de buscar que nuevas voces surjan del folclore, como nosotros estamos orgullosos de ellos, realmente lo decía en el festejo del 25 de mayo, que ellos gentilmente actuaron para la comunidad, que es un orgullo para nosotros, tener un conjunto folclórico de la calidad, la presencia y la prestancia que tienen los descaminos, y que también nos hacen quedar al Pozo del Molle en el lugar que van, ¿eh? Hasta el cual lo han hecho en la peña los soñadores, que es un orgullo para el Pozo del Molle, que ya han ganado allí ese certamen, y que ahora tengan posibilidad de tener su material. Eso le abre puertas, como vos bien decías recién, y nosotros nos sentimos partícipes de ese éxito que tienen ellos. Y en la medida de las posibilidades, siempre los vamos a estar ayudando, y proyectamos recién fuera de cámara, tratar de armar un festejo particular para ellos, por este merecido logro que han tenido, a través de una peña, y congregar a todos sus seguidores de Pozo del Molle y de la zona, para que también participen del éxito de ellos. Presentarlo en Sociedad del Disco, ¿no? Presentarlo en Sociedad del Disco para el 9 de julio. Para todas las filiales, bueno, va a estar llegando el disco de los chicos, Villa Regina, Río Negro, lo que es la gente de acá, bueno, de las higueras de toda la zona de Río Cuarto, bueno, en las distintas filiales de todo el país va a estar llegando el disco. En Santa Fe también, sí. Y a Los Medios, Santa Fe, a todos los lugares donde se hacen las filiales va a estar llegando el disco para que la gente también lo vaya escuchando, ¿no? A los de camino. Y bueno, y también han estado en Koski los chicos, han estado ahí en la peña que tuvimos en Koski, bueno, eso es lo que ha sido muy importante también para ellos, y para nosotros, que se puedan sumar todos los artistas de Santa Fe. Y no nos olvidemos de agradecer también a la gente del anfiteatro, de haberles brindado esa puerta para ellos, que fue increíble la noche que se vivió ahí, la cantidad de gente que había. Así que, bueno, la verdad que más que también agradecidos a todos los que, de una forma u otra, somos parte de difundir nuestra cultura y, bueno, de hacer llegar a estos nuevos artistas, a estos grandes artistas que tenemos por ahí a la vuelta de casa, ¿no? A escenarios como ese, ¿no? Así es. Ya son un número puesto para la edición 2017 de La Peña. Claro. Los de camino ya son el número nuestro, ¿no? Pero ya está. Hay gente de pozo en la casa, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes por su material y, bueno, y por su oportunidad que nos van a nosotros y a varios cantores más, porque eso es un sueño, y cada artistas tiene un CV, lo haré el propio. Esa oportunidad, definitivamente, la ganan ellos, sino porque esto es muy difícil, ¿sabes? Hacerlo. Y así, estamos extremadamente agradecidos, aparte, por el camino, ¿eh? A los soñadores, ¿eh? Lo hacemos entre todos, Sergio. Entre todos, ¿no? Los soñadores solo no lo podrían hacer. Hay algo que se me lo pueden hacer, y también agradecidos a los medios, ¿no? Que van a estar difundiendo esto. Y a todos los medios que, donde vayamos, y ese también un poquito lo que tratamos de hacer, de difundir el certamen, y obviamente los ganadores de este certamen, y donde vayamos a los medios nacionales, también hacerlos presentes, ¿no? Éxitos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Locas son! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Che, gracias! Bueno, gracias a vosotros, que te pueden hacer, ¿no? Muchas gracias. ¡No, profundo! Gracias, gracias a vosotros, ¿no? Y aparte, papá, acá, ¿eh? ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Eso sí que lo hizo bien! 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 ¡Eso es que viene con un palo bajo el brazo! ¡Ahora viene con un palo bajo el brazo! ¡Vamos! ¡Vamos!